¿Cuántos son? ¿Eh? ¿Sabés que he leído mal a mí hoy? Yo, Nacho, Luritú, Fossi ¡Qué vergüenza! Llegó Papá Noel y en su trineo nos trajo los clásicos que no pueden faltar en la mesa de los argentinos Pan dulce, Vitteltoné y un borracho al volante diciendo que la alcoholemia le dio positivo porque se lavó las manos con alcohol en gel o comió helado de quinotos al whisky Estos idólatras de las bebidas espirituosas siempre tienen un pretexto para justificar sus exabruptos etílicos y cuando no lo quieren arreglar con billetín A los tiros, mire ¿Los conductores tomaron o no tomaron? La rodilla De los más de 4000 test que se hicieron aquí en Ciudad de Buenos Aires 4200 exactamente, solamente el 0,90% dio positivo estamos hablando de 38 casos El cuerpo te pide, señor Lumbina Bien 2.35 ¿Si? Sos positivo en lo que es el control del alcoholismo Bueno, marche preso, flaco pero no marche preso 6 meses marche preso 30 años, flaco Chicos, tienen que ser más responsables, la verdad ¿Vos? No hace nada vos, a la hora de conducir Yo sé, mi amor ¿Cómo? Yo sé, mi amor Sos un desubicado, así te digo Yo sé, es mi laburo Estoy durando hace 48 horas Lamentablemente, es mi realidad Yo sé que está mal, pero es mi realidad ¿Qué dice? 082, positivo de alcoholemia ¿Es otra Argentina? Te explico el procedimiento ¿Se te va a hablar de un acta de infracción? Vamos, vamos Argentina Vamos, vamos ¡Con ganas! No Por favor, me estoy yendo Tengo que llevar el auto a Mar del Plata A ver, a ver, voy a decir Tengo un proyecto artístico que tengo que empezar mañana a Mar del Plata Y me voy a irme con el auto ¡Ey! ¡Obvio! ¡Qué mal oloró! ¿Cómo le va? ¿Puedo? ¿Sí? ¿Puedo? Por favor La patente no la mostramos ¡Aguantá! ¿Qué tengo amistad? Watch it, Zanin? No, no, pero no bien Por favor No bien No bien ¿De dónde es? Por favor, no quieres hablar No quiero hablar Ahí tengo una jaura Con abrido y ese No puede prohibir de tomar imágenes del lugar No te puede prohibir tomar imágenes del lugar No puede Bueno Escuchen Escuchen Sabemos que bueno Que en una de las embajadas de Arabia Saudita Apareció descuartizado un famoso periodista Así que Imaginen un poco el nerviosismo ¿Estamos al aire? Gracias ¿Sí? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué lo detuvieron aquí? No, en contra del común Acá tiene la licencia La querés escanear ¿Qué le pasa? ¿Está bien, señor? ¿Cómo te fue con el testeo de alcoholemia? ¿Bien? Sí, creo que bien Ahora sí llegó el momento de la verdad Tengo el culo lleno de preguntas Ahí dice que hay insuficiencia Sí, evidentemente Claro No soplo con suficiente fuerza Está retrasando Está retrasando el aire Una segunda oportunidad El espumoso Puta madre Vamos, concentración Vamos que se puede, ¿eh? ¿Qué pasa, pasta? ¿Vas a flojar ahora? Nunca podés flojar Cero cuarenta y dos Justo Bueno, cero cuarenta y dos O sea, había tomado Y entró ¡Palo! ¡Sí, chiquito! ¿Cómo estás? ¿Puede ser la... Una bajadita? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Una bajadita? ¿Usted tomó alcohol? ¿Una bajadita, dijo? ¿Tomó alcohol? Anda, anda para allá, Bobo Hola ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto Uy, mira como me hizo dole Ya no puedo, ya no puedo ¿Cómo no? ¡Uf! ¡Uf! ¡Mime! Ojo que esta... No me gustó como me... Como me esquivó ¿Le podemos hacer el control a la chica? ¡Sos terrible, eh! ¡Saciable! Bienvenido al control de alcoholemia Por favor, sople de manera firme y constante Firme junto al pueblo Ah, lo hace él, lo hace él directamente No, no, no A negativo pase Pero qué pelotudo, Dios ¿Estás llorando? ¿Eh? ¡Fumón! ¿Para qué fuma si la hace mal? ¿Estás emocionado? No, estoy emocionado Háganle el narcotesta este ¡Mala otra! ¡Mala otra! Acá me tienen que poner la tercera estrella ¿Me están filmando o no? ¡Claro! ¡Pregunta! ¡Dale, boludo! La tercera estrella que me pongan ¿Quién? ¡Tu hermana! ¿Tres estrellas? ¿Quién? No, entiendo, pero quiere que se la ponga... ¿Quién? ¡Tomi! Todos manija, eh Manija y manija Yo no me consigo un taxi para volver a mi casa Pero viste la canción esa, Tommy, quiero... ¿Viene a almorzar? Eh, no, no ¿Consumió bebidas alcohólicas? No Estupefaciente ¡Ay, te amo! Estupefaciente ¡La c*** de tu madre! No Come con tac, sin tac, gluten free Eso que tienen que ver No, no, tampoco, no ¿Usted, boludo? ¿Con miedo ahora para el control o no? Ya lo pasé Ah, bueno, va de vuelta Che, ¿qué morfaron anoche? Peor es laburar Miren el video porque no lo van a poder creer No, no bajes con el personal No bajás, boludo No estamos haciendo nada malo, Coral No estamos haciendo nada malo ¿Qué estamos haciendo? No sé Porque me van a romper el vidrio Voy a ver que van a romper el vidrio Pero, pero... A ver, imagínate como... No estamos haciendo nada malo, Coral Coral, no estamos haciendo nada malo Pero pregúntale qué estamos haciendo Pero no estamos haciendo nada malo Si no estamos... ¿Qué estamos haciendo, Coral? No te bajes de la auto porque es peligroso No pueden hacer algo No, a ver, no te voy a bajar, vamos, a ver Coral, ¿a dónde terminamos? ¿Qué vamos a terminar en el comisario? ¿No vas a terminar en el comisario? ¿Por qué? Pero pregúntale qué estamos haciendo No estamos pidiendo el policía No bajemos ¿Pero qué no bajemos? ¿Por qué? Coral, no te bajes Coral Cuidado Dale, eh... La auto no vamos, no... Qué miedo Se enojó, loco Para... Se fue Bueno, el último fue en Córdoba Tremendo Se llevó puesto a... Arrancó... Está en Cana el pibe Sí, 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 claro Arrancó y se llevó puesto a las dos policías A las dos policías Sí Estaban ahí en Córdoba haciendo el control del colegio En Córdoba No... ¿Pero qué le pasó a Coral? ¿Está loco? Sí O sea, realmente... La gente que estaba asesorando a Coral No lo estaba asesorando bien Tampoco, claro Ninguno de los que estaba ahí le pudo decir Bueno, tampoco... Había un montón de gente alrededor ¿Qué iba a pasar? Chicos, venen ¿Por qué tanto miedo? Claro Algo tenían Un loco Bueno, no... Pero tenerte que a vos esto ya no te pasa En Córdoba es cero la de la colegmia Cero Cero Tolerancia cero En Cantar esto, por ejemplo, no tenía ningún problema Podían manejar porque total alcohol no hay Estoy a favor de la tolerancia cero Pero maneja muy mal Muy mal maneja Llevan los autos por delante Son malísimos para manejar Yo tenía terror cuando iban los Uber ¿Iba muy rápido? Van a 200 kilómetros por hora ¿Que no hay semáforo? Hay semáforo Y muchos autos de alta grama Pero hay semáforo y dura media hora el semáforo ¿Ah, sí? O sea, podés... Durante el semáforo podés tomar mate, dormir la siesta Vamos a decir fumar Porque son larguísimas No les pasó bien en Cantar ahora Si tú lo único que nos estás quedando... Estamos contando todas cosas terribles Pero bueno, los controles de alcoholemia Yo me parece divertido las excusas que tira la gente Hoy teníamos este notero desquiciado No, pero el notero ¿Por qué se hace gracioso? Es una situación horrible cuando te paran No, no se tiene que meter el notero Él hacía gracioso Es botón ¿Qué para qué? Es de botón ¿Qué feo? ¿A vos te agarró alcoholemia? Dos veces Y me imagino porque vos sos... No, dos veces me pararon ¿Y? Negativa las dos veces ¡Qué raro! Si no me hubieras visto en crónica, por supuesto Yo que no había tomado quería que me pararan Y no encontré ningún contador ¿Vos contaron que se hablarán? ¿Vos contaron que se hablarán? ¡Qué raro! ¡Mañana! Quiero llevarse cosas a la boca ¡Sos son asquerosas! Y después la gente me pregunta si sos elegante ¡Por favor! No, no, la gente pidiendo que le den el auto Yo digo la verdad Mira lo que tengo acá A ver ¡Mañana! ¡Mañana!